Continuando con las parábolas sobre la atención que nosotros debemos poner, el Evangelio de hoy nos presenta la parábola de los talentos. Todos tenemos dones, Dios nos ha dado tantas capacidades. ¿Y qué estamos haciendo con esto? ¿Cómo estamos utilizando los dones y capacidades que Dios nos ha dado? Si quieres saber cómo debemos utilizarlos, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Seguramente somos bendecidos por Dios y tenemos tantos dones, tantas capacidades, tantas cosas sabemos y podemos hacer, pero algunas veces somos perezosos, no queremos hacer trabajar estos talentos, queremos cruzar los brazos, encontramos excusas, hace calor, hace frío, estoy cansado, tengo tantos otros compromisos y así vamos enterrando nuestros dones. Y no hablo solo de servir en la iglesia, no hablo solo de ayudar en la comunidad cristiana. Estos dones y talentos deben hacer con que el mundo sea mejor. ¿Cuántas personas tienen tanta capacidad y usan toda esta capacidad para crear cosas malas, que destruyen, que provocan la muerte? Qué lindo sería, hermanos y hermanas, usar todo esto para el bien. Es importante saber que al final de nuestra vida vamos a tener que presentar a Dios todo lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Y no es algo que Dios va a estar juzgándonos y condenándonos, simplemente va a mostrar y va a decir, esto fue lo que hiciste y esto fue lo que no hiciste. Tenía todas estas posibilidades y no hiciste nada. Y qué triste va a ser para nosotros ver que hemos pasado nuestra vida aquí perdiendo nuestro tiempo, que no hemos hecho nada o muy pocas cosas buenas. Entonces, es importante hacer con que estos dones y talentos puedan frutificar. Dentro de la iglesia, ayudando a la comunidad, sirviendo a la comunidad y en el mundo, construyendo un mundo mejor, ayudando a las demás personas. Y fue lo que hizo San Agustín, el santo que celebramos hoy. Tenía gran capacidad intelectual y puso toda esta capacidad que al inicio era usada para las cosas del mundo, después fue usada para las cosas de Dios. Un gran teólogo del inicio del cristianismo nos ayuda a entender tantas cosas de nuestra fe todavía hoy. Y pidamos que Él también nos ayude a no enterrar nuestros talentos, sino que hacer con que ellos puedan producir cada día más frutos. Y recemos juntos la oración a San Miguel. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pecente.